familia de youtube miren ahora les traigo la receta son unas galletas que se le llaman craqueleadas son con cocoa con chocolate quedan muy ricas miren vamos a necesitar una taza de harina de almendra es un octavo de aceite yo estoy usando aceite de aguacate un huevo dos cucharadas de cocoa un cuarto de taza de sustituto de azúcar y un cuarto de taza de mantequilla una cucharadita de royal y una pizca de sal y para revolcar las antes de hornear las vamos a necesitar azúcar glass miren yo encontré esta que es sustituto de azúcar pero en el azúcar glass que igual le llaman en otros países impalpable algo así bueno pues vamos a empezar aquí vamos a poner la mantequilla el huevo y el azúcar y vamos a empezar a mezclar todo ahí empezamos y vamos a mezclar todo perfectamente para que pongamos los ingredientes secos miren estas galletitas salen muy ricas pero muy sabrosas igual son chicas no son muy grandes y pues les digo para comer menos sin carbohidratos y que no nos haga tanto daño pues estas igual están perfectas para la dieta son muy bajas en carbohidratos y aquí vamos a mezclar todo perfectamente y aquí vamos a poner los ingredientes todos los ingredientes secos bueno déjenme batir perfectamente y regreso bueno vamos poniendo la coco a enrollar la sal y la de almendras y la de almendras que poner todo y le ponemos la harina de almendras y el aceite estas recetas casi siempre van juntas pero pues igual hay que darle tiempo a cada a cada ingrediente verdad miren ahorita hacemos una pastita y ya quedan muy ricas estas este galletitas para empezar a formar las células miren son bien rápidas solo es que integremos bien los ingredientes y salen perfectas bueno termino de esto y voy por mi charola vean aquí ya integre muy bien todos los ingredientes y la voy a poner unos 10 minutos al refrigerador ya estuvo aquí la la masita miren y vamos a empezar miren vamos a hacer unas bolitas es un tamaño pues más o menos ustedes le calculan qué tamaño eso no importa y las revolcamos así bien revolcaditas miren así bien revolcaditas en el azúcar y las vamos acomodando miren bien fácil salieron 16 las voy a meter ahorita al horno a 350 grados por 15 minutos vamos a ahorita al horno y a ver en cuánto tiempo se nos coce ya salieron del horno las claquilladas las dejé enfriar pero que cree no agarra muy bien el azúcar tenían que haber quedado como más escamositas como miren en unos lados se le desapareció pero yo siento que como esa es este azúcar glas sustituto no es la misma fuerza que un azúcar de caña normal pero miren quedaron muy bien yo aquí inclusive hasta la estoy probando miren muy sabrosas son craqueleadas son un poco pues como les dijera un poquito más duritas de lo normal más más que blanditas son más duritas pero miren quedaron muy bien pues como les digo no quedan tan escarchaditas con el azúcar porque pues es azúcar impalpable verdad dietética bueno pero miren quedaron bien muchísimas gracias gracias por ver mis videos y pues les agradezco mucho que dios me lo siga bendiciendo hasta la próxima gracias